Voy a venir a esta tercera presentación ya que hacemos del cartel de la Semana Santa de Turre, de este año 2014, que la va a presidir San Juan, como ya se lleva haciendo en los dos años anteriores, que fue primero el Señor y después la Virgen. Y bueno, es un cartel que se ha hecho, para que lo sepáis, como en años anteriores, con los medios que tenemos, que son bastante rudimentarios, pero gracias al buen hacer de José Miguel y de Fran, que han hecho las fotos y lo han hecho, hemos conseguido un cartel con nuestros medios de muy buena calidad, que ya quisieran muchos diseñadores hacer este tipo de cartel. Esperamos que os guste y que tenga todo el éxito, el mismo éxito que han tenido los anteriores. Yo le voy a dar la palabra al Padre Zapata para que nos explique cómo ha surgido. Muy buenas tardes. Un año más, ya son tres, nos disponemos a presentar este cartel de la Semana Santa de Turre, aquí en el Salón de Plenos, lugar apropiado para la ocasión, ya que hemos de agradecer siempre la generosa colaboración del Ayuntamiento de Turre, que sufraga siempre los gastos del mismo. Y la labiosidad de Guadalín fue la persona de José Miguel y Fran, siempre dispuestos a gastar parte de su tiempo libre para este fin. La parroquia, representada en mi persona, también os da las gracias. Cada año, como ya es habitual, cada hermandad y la parroquia organiza tanto este acto del pregón como también el acto de presentación del cartel. Comenzó hace dos años la hermandad del Señor con ese cartel tan precioso del rostro de Cristo atado a la columna, mostrando así el único centro de nuestras vidas es Cristo y el verdadero protagonista de la Semana Santa, su muerte, su pasión y su resurrección. Y como pregonero tuvimos a Félix Núñez. El año pasado, la hermandad de la Virgen de los Dolores nos sorprendió también con otro bonito, elegante y sobrio cartel en el que contemplábamos las manos de la Virgen con su poñuelo bordado, manos que cogieron a Cristo vivo al nacer y muerto tras ser bajado de la cruz, manos que bendicen a este pueblo cada viernes de dolores, manos de una madre que sufre el dolor de ver morir a sus hijos, manos que han prestado este pañuelo para secar las lágrimas de tantas madres que ven morir a sus hijos. Este año ha sido la hermandad de San Juan la que una vez más nos vuelve a sorprender, manteniendo en todo momento la línea de lo que acordamos entre las tres hermandades y el ayuntamiento, y es buscar siempre la simbología, ya que la Semana Santa no es sólo contemplar imágenes o hacer composición de las mismas como si se tratara de un álbum de fotos familiar, sino también buscar aquellos símbolos que hacen posible interpretar la Semana Santa desde la sencillez y la humildad de un simple símbolo a la vez de una gran sensibilidad teológica que exprese. Lo que este año se ha pretendido es lo siguiente. Primero, algo que ya conocemos todos, y es que el apóstol San Juan es el discípulo amado de Jesús, y con su mano extendida señala a Jesús y expresa, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O le dice a la Virgen, He visto al Señor, y le señala el lugar donde está. En el segundo lugar, lo que se pretende es mostrar el martirio de Cristo, simbolizado en la túnica de color rojo que lleva puesta San Juan. Al igual que los sacerdotes, tanto el Domingo de Ramos como el Viernes Santo, utilizan el color rojo para celebrar la liturgia de ese día, simbolizando la muerte de Cristo y su sangre derramada. Y el último símbolo, la palma. La palma que no solo simboliza que es Domingo de Ramos, y llevamos todas las palmas en las manos, sino también la palma es la palma del martirio. Simboliza también el derramamiento de la sangre. Tantos mártires que han dado su vida por defender la fe, también aparecen en muchas ocasiones en su imagen, y le acompaña al lado una palma. Por tanto, el cartel de este año, pues, de una gran simbología, y se ha conseguido el objetivo que era plasmar simbólicamente qué significa San Juan para todos los cristianos. Como pregonero, pues, se ha elegido a nuestro hermano... Yo voy a decir como yo lo llamo. Y voy a decir... Pepe el Piñonero. O el de la Piñonera. O el de la Piñonera. Y será mañana cuando tendremos el honor y el placer de escucharlo. Así que yo ya termino procediendo la palabra, en primer lugar, a los autores del cartel. En este caso, aquí está José Miel. Y después, si quieren hablar, las hermandades y cerrará el acto el señor Alcártel. Muchas gracias. Ya son diez años los que llevamos haciendo el cartel de Semana Santa. Empezó como... Bueno, pues, habría que hacer un cartel de Semana Santa. Serafín habló conmigo buscando fotos por todos los sitios, buscando la manera de plasmar, de presentar en ese cartel que era lo más representativo, como podían ser las carreras de San Juan, por llamarlo de alguna manera, las de la Virgen, es decir, las cosas que se hacían en Turre. Y es difícil. Es difícil hacer el cartel de Semana Santa. Es difícil que guste a todo el mundo. Y yo agradezco, en este caso, a Serafín, que siempre ha confiado en nombre de las tres hermandades. Era un poco el que representaba a las demás. Que siempre decía, José Miguel, lo que tú digas, lo que tú veas está bien. Yo, pues, claro, cada vez soy más turrero porque me voy plasmando de esto, ¿no? Entonces voy cogiendo un poco la esencia de lo que es la Semana Santa de Turre y de todas estas cosas. Me faltará mucho. Me faltan otros quince años más, ¿no?, para estar aquí como doña custodia. Pero para mí es una satisfacción hacer el cartel que sigáis contando conmigo. Y en este caso, pues, también, por supuesto, agradecerle a Frank, que es el que no hace las fotos. Ya lo tenemos un poco más fácil. Más fácil en el sentido de que, como dice el Padre Jesús, pues, vamos buscando una simbología. Ya tenemos un pretexto concreto para hacer. Y, bueno, no me quiero extender más porque parece que me he tragado mi líquido. Que muchísimas gracias por dejarnos ser partícipes y esperemos que os guste. Muchas gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias también a José Miguel por su colaboración de siempre con nosotros. Todo lo que le pedimos siempre está ahí para ayudarnos. Y es cierto que llevamos muchos años con el cartel, calentándonos la cabeza y una una idea, otra otra, así estamos. Y, bueno, llevamos dos años, este es el tercero, que con la colaboración del párroco, de Jesús, pues, dio una idea de lo que tenemos, ¿no? Y ya lo hizo hace dos años, lo hizo el año pasado, y este año que va por la misma edad, también darle la gracia y ya está. Y que el año que viene, pues, que siga ahora con nosotros. O sea, a mí creo que darle la gracia a todos los que nos están ayudando por fuera. Que parece que no, aunque atrancas y barrancas, pero, bueno, uno por un lado, otro por otro, siempre con las cosas, para que los peculiares del pueblo. Pero, bueno, vamos saliendo adelante y lo importante es que salgamos y que sigamos unidos y juntos, que es la única forma, porque si cada uno tira para un lado, aquí no se va a ningún sitio. Y es lo único que quiero, que esto siga ahí. Y nada más. Y este año muy contento, muy contento y con mucha ilusión, de que somos nosotros, nuestra demanda, la que representamos, el cartel nuestro. y tenemos nuestro pregonero, que va a ser pepe, que ahí lo hemos metido en el fregado y esperemos que le salga bien con el apoyo del Estado. Así es. Gracias. 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 Bueno, todos los de ellos. Gracias. 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 Pues yo nada, a mí tengo ganas de ver cartel. Cada vez son sus clientes, vamos a seguir aprendiendo cómo... Esperamos que os guste. En el turre no hay muchas veces que la gente se ponga de acuerdo, pero nosotros sí estamos. Y que continúe. Las hermandades sí estamos acá. Que aquí, en turre, no hay esa costumbre. Generalmente, para hacer algo... Yo lo dije, que a mí me sorprendía muchísimo la unión que había. Tenemos que decir que nuestro trabajo lo contó, pero era siempre lo mismo. Bueno, que lo vayamos a... El caso es que... Pero bueno, lo importante es que año y año, pues bueno... Como ya ha dicho... Sí, como viene siendo habitual, porque ya lo hemos dicho que cada año lo prepara una hermandad, el año que viene, pues siempre cuando yo lo propuse hace tres años, no sé si os acordaréis, ya el año que viene pues tocaría a la parroquia la organización. Porque tanto en Huelca-Lovera, que fue mi primera parroquia, como Pulpí, pues se hace así. Son las hermandades, la parroquia, después otra vez empieza la hermandad. Entonces, hay que avisar ya desde ahora para que la gente aproveche de ideas para dar ideas y echar fotos durante esta Semana Santa que será sobre la imagen del Cristo de la Misericordia que procesiona, como ya sabéis, los gitanos. Que es una hermandad que no está tan vinculada así como las tres que está ahí, pero al ser la parroquia la que organiza, pues será sobre la imagen. Y será también simbólico. Ojo, que ya tengo la idea a la cabeza, pero bueno, mucha idea, pues que la gente haga fotos, aproveche y eche fotos y a ver si alguna nos puede gustar. Y el cregonero pues ya seguirá en su momento cual va a ser. Señor alcalde, cierre usted la mano. Yo le voy a dar las gracias a todos por acompañarnos, a los compañeros de la corporación, a los miembros de las hermandades, a guión Jesús que nos ha dado una explicación de cómo es San Juan, que pues yo no sabía que era el favorito. Me entero ahora. Y muy especialmente como cada año, evidentemente, a José Miguel y a Fran, porque son los verdaderos artífices del acto de hoy, de este cartel que vamos a verlo enseguida como hoy día que quiere verlo. Y lo he dicho, gracias de nuevo y hasta el año que viene. Vamos a disfrutarle. Gracias. 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 Tenemos que seguir haciéndolo. Gracias. 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 Gracias.